El año pasado, la penetración y el uso de Internet en América Latina creció al 13%, una tasa mayor que en cualquier otra región del mundo, sumando más de 255 millones de usuarios. Sin embargo, esta tendencia de crecimiento es muy desigual en la región y Nicaragua se encuentra en los últimos lugares. Dana de Vilches conversó con expertos en informática y nos cuenta la historia. Según las estadísticas del Banco Mundial, Nicaragua está hoy en la cola del Internet en América Latina. Pero a finales de los 80, fue uno de los primeros países en Latinoamérica en conseguir su dominio nacional, punto ni. El ingeniero Cornelio Hoffman fue uno de los pioneros del Internet en la Universidad Nacional de Ingeniería. En Costa Rica tenían más recursos. Lo que era computación en las dos universidades era todavía muy tradicional. Aquí en Nicaragua, por las circunstancias y por la calidad de docentes que la UNI tenía en aquellos años, obviamente no propios, sino gente de afuera, entonces en términos tecnológicos, estuvimos casi a la par. Costa Rica y Nicaragua competían por la primera conexión de Internet en Centroamérica. La red hemisférica era una red que la Organización de Estados Americanos llegó a cabo conjuntamente con la IDM. La IDM había salido de Nicaragua, aquí ya no existía. Ojo, estamos en tiempos del embargo. A medianos del 88, Nicaragua ya tenía su dominio. La embajada de los Estados Unidos le ofrece a la UNI conectarse a BitNets, ya que era la red de la IDM. Cuando nosotros comenzamos a evaluar esto, esto implicaría que Nicaragua hubiera tenido que organizarse, comprar una máquina IDM grande y con sistema propietario de la IDM. Y entonces yo le dije a las autoridades de la UNI, a aquel entonces, miren compañeros, esto no nos conviene. Así fue como Costa Rica fue el primer país de Centroamérica que se conecta a la Internet. Nicaragua logra conectarse hasta en 1992, pero las circunstancias ya habían cambiado. Los TICOS, en su forma de promover el desarrollo tecnológico, establecieron la Fundación CRNets. Y aquí en Nicaragua, la UNI, TICOR, Cancillería y el Ministerio de la Industria andaban peleándose. ¿Quién podría atender a eso? 22 años después, Nicaragua ocupa el último lugar de Latinoamérica en cuanto a conectividad de Internet y uso de las tecnologías de la información y comunicación TICS. Según las estadísticas del Banco Mundial y de Internet World Stats, mientras Costa Rica se disputa los primeros cinco lugares con Chile, Uruguay, Argentina y Brasil, Nicaragua aparece en último lugar en todos los indicadores. Hasta 2011 se contabilizaban 900.000 usuarios de Internet en Nicaragua, aproximadamente un 10% de la población. Sin embargo, los usos que los consumidores le están dando al Internet son muy básicos y se concentran en redes sociales y entretenimiento. Para Manuel Díaz, empresario del Internet y propietario de Listo Marketing, el consumidor promedio no está utilizando todo el potencial de Internet. No es alguien que curiosamente, o por curiosidad, mejor dicho, va a entrar a Wikipedia, o va a entrar a Code Academy, o a estos sitios que se han esforzado en implementar una agenda de educación y de amplitud de proyectos y tecnología. José Abelardo Sánchez y Cintia III forman parte de la primera generación de ingenieros en computación graduados en la UNI. En esa época había muy, pero muy pocas empresas tecnológicas en Nicaragua. Hay que recordar que veníamos de una época bastante difícil. Si yo tuviese que comparar la universidad de entonces con la de ahora, yo creo que prevalecía ante todo el entusiasmo y las ganas, las garras de aprender por cuenta propia con los pocos instrumentos que hubiesen. Esta pareja de ingenieros ahora gestiona la empresa de desarrollo de software solo. Cuando nosotros terminamos de hacer la maestría, o sea, Abelardo y yo fuimos a estudiar a Brasil, ahí habíamos un mar de oportunidades que en Nicaragua obviamente apenas comenzaban. Encontramos un nicho de mercado no muy saturado, que era el tema, de hecho bastante incipiente el tema del desarrollo de software, y apostamos por eso y afortunadamente con mucho éxito. Los emprendedores se lamentan por el estancamiento del país. Si hay algo que yo tengo que señalar con respecto a Nicaragua, es que hay muy poco incentivo para investigación y desarrollo. Nicaragua se involucró en algunos eventos internacionales, donde incluso estuvimos representados por Cornelio Hoffman en alguno de ellos, y se presentaron iniciativas muy interesantes. Tenemos ya varios años en que Nicaragua como país no participa de esos eventos. Después de haber tenido cierto liderazgo en esos eventos, dejamos de participar, y lógicamente en este tema de tecnología no se puede llevar iniciativas de manera individual. Aquí es globalización 100%. Nosotros en algún momento en los últimos 100 años hemos tenido un ministro de Ciencia y Tecnología, hasta donde yo sepa no. El papel de las universidades es también un tema clave para el desarrollo tecnológico. Si nosotros tomamos estadísticas de cuántas publicaciones se hacen en las universidades ligadas al área de tecnología, seguramente vamos a ver que estas son nulas. No somos capaces de crear proyectos que sean patentados, y esto realmente es triste. No es que no exista el conocimiento, es que hace falta el incentivo. El asunto no es solamente qué se enseña en las universidades, sino el asunto es qué serio se toma, qué se hace. El tema de tecnología cambia de una manera demasiado rápida, y yo creo que las universidades tienen que ser un poquito más ágiles y más versátiles para adoptar y adaptar sus currículums a estos cambios que ocurren y poder preparar mejor a sus estudiantes. En la última década floreció la inversión privada en telecomunicaciones y servicios de Internet. Según datos de ProNicaragua, la inversión acumulada en telecomunicaciones en los últimos cinco años sobrepasa los 670 millones de dólares. Se estima que Claro posee el 66% de las conexiones móviles de Internet de Nicaragua, seguido por Yota con un 11%, y Movistar se ubica en tercer lugar con un 9%. ¿Qué motivación podría tener los proveedores de Internet de Nicaragua por ampliar la penetración de Internet si están haciendo un buen dinero vendiéndole servicios de comunicación más básicos a la población? Hasta 2013, se registraron 6.8 millones de teléfonos móviles en el país, el mercado más pujante de las telecomunicaciones. La telefonía celular en realidad es una red de dispositivos. Si esos dispositivos no están conectados a Internet, hay ahí un verdadero problema. O sea, estamos hablando que solo pueden hablar por teléfono y mandar mensajes de texto. No le pueden sacar todo el otro provecho que tiene Internet. La telefonía celular representa una plataforma de expansión de la conectividad a Internet con el uso de los teléfonos inteligentes. Pero los expertos no auguran grandes cambios en el futuro cercano. Estos usuarios probablemente van a estar satisfechos con tener en su teléfono Facebook, WhatsApp, y ahí murió. No todo el mundo ha metido ni siquiera el primer pie en Internet. Entonces, al ser totalmente extraño, al ser un mundo totalmente ajeno, definitivamente no comprendes el potencial y ni simplemente no tienes ninguna motivación. El desarrollo de las nuevas tecnologías de la información, las llamadas TICs, representan un formidable reto para Nicaragua. En lugar de tomar en cuenta qué es que se tiene y usar y adaptar la tecnología a lo que se tiene, se anda con la idea que se puede competir o que se puede usar exitosamente modelos, aplicaciones, usos, como si esa fuera de los Estados Unidos. Hay que meterle fuerte, y yo insisto en eso, en la parte de que seamos creadores de conocimiento. No tenemos que inventar motores o productos que sean de alta tecnología, si no es nuestra capacidad en este momento, pero sí podemos retomar proyectos e ideas que han sido exitosas en otros países y usarlas como un canal de aprendizaje. El desarrollo tecnológico también reclama una política de Estado que involucre a todos los sectores del país. Debería haber una iniciativa nacional de amplitud de Internet. Creo que ese sería el primer paso, porque es como la primaria de cualquier movimiento de innovación tecnológica, pues que por lo menos abras los ojos a lo que está pasando en el resto del mundo. Ese es el atraso en que se encuentra el desarrollo de Internet en Nicaragua, lo que plantea un formidable reto para el gobierno, la empresa privada y las universidades.